Viajeros, ¿les gustaría dar un recorrido por la historia de mi país y del mundo entero? Pues quédate en este video. Bienvenidos a esta hermosa casa ubicada aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, donde vamos a tener un encuentro con algunos personajes de la historia de mi país. Les cuento que esta casa se terminó de construir en el año de 1904 y la diseñó el arquitecto Antonio Rivas Mercado, que él fue el autor del Ángel de la Independencia. El estilo de la construcción de esta casa se le llama Art Noveau y pues ahora se considera este lugar como patrimonio histórico de aquí de la Ciudad de México. Ustedes pueden observar los detalles en el techo. Son muy bonitos, por eso ahora forma parte del patrimonio histórico de mi ciudad. Aquí podemos ver a Mario Moreno Cantinflas, este famoso comediante mexicano que está aquí en las escaleras recibiéndonos. Allá a lo lejos podemos ver a la internacional Madonna. Aunque sí, honestamente siento que no se parece tanto. No sé ustedes viajeros qué opinen. A mi forma de ver, creo que no le atinaron tanto. Ahora mi gente, acompáñenme por estos laberintos a encontrar la sala donde se encuentran los máximos presidentes que ha tenido mi país. Y ahí vemos también al fotógrafo oficial de algunos de estos presidentes de México. También de este otro lado vemos algunos héroes de la patria, incluido a Don Benito Juárez, que está muy bajito de estatura. Pero eso no fue un impedimento para este hombre ser alguien muy importante que dejó huella aquí en mi país. Incluidos todos estos que ustedes ven aquí, que fueron muy importantes durante la historia de nuestro país y que los pudimos ver en los libros de texto. Por ahí vemos a Don Miguel Hidalgo y en un costado de él se encuentra sentada la señora Doña Josefa Ortiz de Domínguez, alguien que también fue muy importante en la historia de aquí de mi país. Amigos, me gusta mucho esta casona que se encuentra ubicada aquí en la calle de Londres, en la colonia Juárez. Estamos muy cerca de la colonia Condesa y también de aquí de lo que es la zona rosa. De este otro lado hay más presidentes que pasaron por mi país y aquí vemos a el presidente Lázaro Cárdenas. Ahora vamos a la sala internacional para conocer a algunos otros presidentes del mundo. Empezamos nuestro recorrido internacional. Aquí les presento al presidente de Francia que lo hicieron muy bien esta réplica. Se parece bastante. Aquí detrás de mí, en este salón de los presidentes, se encuentra el presidente Putin de allá de Rusia. Que no sé, amigos, pero a mí me impactó la estatura de este presidente. Y la verdad tiene una mirada muy penetrante. Si te impone este señor, en un costado está el primer ministro de Canadá, que también tiene una estatura bastante alta. Y sí, sí se parece también. Aquí detrás de mí, imagínense quién está. Pues es ni más ni menos que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y me gustaría saber su opinión, amigos, si se parece esta figura de cera al expresidente o no se parece. Aquí en la cajita de los comentarios me gustaría escuchar de ustedes referente a este señor Donald Trump. Vamos a pasar a la siguiente puerta donde se encuentran más mandatarios del mundo. Aquí está la princesa Leticia de España. Y creo que no se parece tanto. Enseguida de ella está su esposo. Y estoy viendo que también aquí tienen a Barack Obama. ¡Wow! No se parece tanto. Pero bueno, aquí lo tienen. Vamos a seguir viendo quién está por aquí. No podían faltar algunos mandatarios. e importantes de Centroamérica que también les dieron un espacio aquí en medio de todos estos presidentes importantes del mundo. Y al fondo podemos observar a la familia real. Aquí está el actual Rey Carlos que sí se parece un montón, amigos. Y no se diga, pues, su señora madre, la reina Isabel. Vean sus expresiones, la sonrisa. Todo, la verdad, lo hicieron muy ad hoc a esta familia. Donde sí creo que no se parecen. Son los príncipes de Gales. Siento que como que está un poco visco aquí el príncipe. No, no me cuadraron a mí. No sé ustedes qué piensen de esta parejita. De este otro lado se encuentra el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. Y sí me impresiona porque está bastante alto. Se me hace muy gigante este señor. Y aquí detrás de mí está el famoso pintor aquí con su modelo que fue la Yoconda que lo inspiró para hacer pues aquel retrato tan famoso de la Mona Lisa. Aunque todos dicen que fue un hombre el que modeló, el que posó para esta icónica pintura. Ahora vamos a pasar a otra sala que simula una capilla donde vamos a ver a tres de los papas contemporáneos incluyendo al que está ahorita al Papa Francisco. Ahí está también Juan Pablo II sentadito. Se ve muy chiquito, muy chaparrito el señor. Y este... Sí te impresiona al ver estos personajes en este lugar que lo recrearon como si fuera una capilla. Aquí hay unas banquitas y las personas que están sentadas ahí son también personas hechas en cera y tú te puedes sentar al lado de ellas y sentir como si estuvieras escuchando no sé, alguna misa aquí oficiada por estos tres papas que todos conocemos. De este otro lado está la señora la madre Teresa de Calcuta. Amigos, yo sí le doy un 10 a este museo por la calidad de pues estas personas hechas en cera veo los detalles en el pelo las cejas todo está excelentemente bien recreado que en verdad sí vale la pena el pagar 180 pesos que es lo que cuesta el boleto de entrada a este museo y darle un recorrido aquí por todos estos laberintos. Por este otro lado hay un salón donde están los máximos exponentes del deporte aquí está el comediante Chaplin que está muy bajito de estatura amigos y detrás de mí están estos cuatro músicos excelentes de allá de Europa que es el cuarteto de Liverpool aquí veo que mucha gente se acerca a tomarse fotos con ellos y bueno yo continúo mostrándoles un poquito más de este lugar amigos en un próximo vídeo les voy a mostrar otra sección aquí de esta casona donde tienen a las máximas estrellas de talla internacional como lo fue el señor Elvis Presley entre otros más que en verdad les van a asombrar así es que viajeros muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo por suscribirse a mi canal y si Dios quiere nos vemos en un próximo a donde andemos tirando pata de perro cuídense mucho chao chao viajeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!